It's getting high, it's so high, so take up all your clouds I am getting too high, I'm gonna take my... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, mis queridos Vamos a preguntar cosas que hayan interesado, según yo, a ustedes deben de pensar, córrate Porque si esto es el informe de hoy, 23 de abril, vamos a darle Bienvenidos a todos ustedes a los únicos videos, ¿qué tal? Soy un programa de interés, soy un programa de interés con más temas de comparación Bienvenidos a tus dos necesidades de información Vamos a empezar porque... vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo Empezamos con que sí, esta ticha es nueva y acaba de salir en celeste Y en rosa, como nunca antes lo habías visto y se ven de huevos Link abajo si les quieres checar Uno, dos, felicidades a todos los que consiguieron una ticha gratis el día de ayer en el link abajo Hubo varios ganadores y un montón de personas que, pues, si comprabas también te regalábamos Entonces, pues, muchas felicidades en este momento también va a haber varios ganadores Así de que ahorita ya, métete link abajo, a varias personas les va a aparecer un pop-up de un regalito Y son ganadores de la ticha gratis Y otras personas, si quieres ganarte una ticha gratis sí o sí También la página está premiando a todo aquel que se lleve dos tichas Tiene sentido, o sea, si vamos a premiar a la gente, pues, que sea la gente que apoya a la tienda Pero está como programado para que uno de cada diez mil le salga un pop-up de que ¡Hey! La ticha es gratis Entonces, si te sientes con suerte, link abajo Y estamos regalando tichas porque ahí viene mi cumpleaños Y yo decidí regalarle a todos ustedes un montón de cosas Otra cosa, este, no he podido rasurarme Está cabrón Para los que no saben o no tienen barba Pues, verán, la barba sale para todos pinches lados Necesitas ir a un barbero para que como que te la corten de ciertos lados y agarre forma Y no, en este momento nada más está de que ¡Bwe! Saliendo para todos lados Entonces, si de repente veo más barbón de lo normal Es porque no he podido ir a una barbería o con un barbero No he podido ir porque todos están cerrados Pero sí, está de que ¡Bwe! Estoy de que, ajá, tengo que, tengo que ir con un barbero Si lo intento hacer yo, la voy a cagar y se va a hacer de que no Muy probablemente para cuando abran las barberías ¡Ve! ¡Ve! Tengo un hoyo aquí Para cuando abran las barberías, este, yo voy a estar como el cabrón de la casa de papel Que tiene barba mal por todos lados Pero sí, nada más eso sucedió De ahí, damas y caballeros, vamos con noticias que vienen desde Monterrey El día de hoy fue el día más caliente que hemos tenido en el año Perro calorón Como si el calentamiento global no fuera real Sí, el día de hoy fue nuestro día más caliente Llegamos a unos 42 grados récord de este año Y por este perro calorón, pues uno de los cerros que tenemos empezó a quemar Varios vecinos empezaron a reportar un incendio en Santa Catarina Y una persona tomó una fotografía y parece que estaba como pasando un avión Y pues parece que estaban como cayendo meteoritos Y hubo gente comentando ¿Están cayendo meteoritos en Monterrey? No, no están cayendo meteoritos nada más Hace un putazo de calor Estaría interesante, sería como una excelente noticia como para cambiar el tema De que, güey, aparte están cayendo meteoritos No, no están cayendo meteoritos Pero estaría chido Pero no están cayendo meteoritos nada más Hace un chingo de calor Y por eso mismo, pues el cerro se está empezando a quemar Esperemos que se logre controlar estos incendios Y que no nos pase como a California Esperemos que se logren controlar estas cosas Pero hasta entonces, hasta este momento Se está reportando que se está quemando parte de un cerro Porque es un perro calorón Que no tienes una idea De ahí, domes y caballeros También vamos con noticias que vienen desde Brasil En el sur de Brasil se armó un escandalito Porque, pues, un centro comercial que estaba inaugurando Decidió abrir sus puertas de todas formas Sin importar las restricciones recomendadas por los científicos del mundo Y sí, han decidido abrir los centros comerciales Y en el sur de Brasil La gente está yendo al centro comercial como si nada Están entrando Los trabajadores estaban aplaudiendo Por la apertura de este centro comercial Y hubo crítica, obviamente, por los niños brasileños De que, güey, la gente está muerta Todavía no lo saben Pero ese pueblo está muerto Porque la ignorancia está canija Es el peor enemigo de Latinoamérica La ignorancia es el peor enemigo de los latinoamericanos Y, pues, lamentablemente Tenemos esas imágenes que vienen desde Brasil Unos centros comerciales abriendo La gente entrando No sé ustedes Pero a mí no me gustaría estar en una multitud En tiempos de pandemia Eventualmente vamos a pasar esto Y va a ser como la norma otra vez Estar entre multitudes Y no va a pasar nada Pero en este momento A mí me daría un poco de ansiedad Estar en una multitud Todos con tapabocas Y es de que Váyense a la verga O sea, no quiero nada con ustedes No quiero nada con una multitud en este momento No se siente inteligente No se siente correcto Y, aun y cuando vuelvan a abrir ciertos lugares Creo que la gente se va a tardar En ir a esos lugares Y, pues, por el momento Yo no jalo Yo no jalo ir a un centro comercial Con una multitud así Pero, ajá Eso es nada más como mi opinión Que es lo que opinan al respecto Si decidieran en este momento Reabrir la economía O la ciudad ¿Saldrías? Pregunta del día de hoy Para que me la pongan acá abajo en los comentarios Si volvieran a abrir Si dicen de repente un decreto Hey, los restaurantes están abiertos otra vez Y la gente puede salir Bajo tu propio riesgo Pero, pues, puede salir Y tú sabes que todavía existe el COVID-19 Saldrías, irías Porque yo, yo no Yo me evitaría esas madres Por el momento Yo me esperaría Ajá, yo quiero hacer lo que están haciendo los alemanes Sal cuando tengamos vacuna O sea, sal cuando Cuando la cosa esté segura No cuando esté abierto El puto centro comercial en domingo Yo no jalo ir al cine Soy fan del cine Y me encantaría Pero no jalo ir al cine en este momento Porque no quiero que alguien se sienta a la de mí Y, ajá No me sentiría cómodo en esos momentos Pero, ¿qué es lo que opinan al respecto? Esa es toda la información Se la paso a todos ustedes Y voy a estar checando en los comentarios De ahí, domesticadores Nos vamos con noticias buenas No todo es malo Noticias buenas que vienen desde China Entonces, puede que sean verdad Puede que no Noticias que vienen desde China Un laboratorio privado en Beijing Está reportando Que tienen pruebas positivas Sobre una vacuna Pero es una vacuna Que es como un escudo Esta vacuna no te va a curar del COVID Pero si te la pones Aparentemente no te va a dar La están probando en diversos changuitos Aparentemente tiene un 100% de efectividad De todos los changuitos Aparentemente ninguno mostró síntomas reales Después de que los expusieron a el COVID-19 Y todos los changuitos pues estaban vacunados Entonces sí Dicen que van a empezar con pruebas en humanos Que tienen confianza En que pueden empezar con pruebas en humanos Este es un laboratorio que se llama Sinovac Biotech En Beijing Es un laboratorio privado Y sí, lo probaron en macacos Aparentemente funciona Y pues todos somos unos changos al final del día Entonces si funcionan los macacos Probablemente funcionen los otros No te va a curar del COVID Pero si te la pones Es como un escudo Y de repente Pues vas a poder salir a la calle Sin riesgo de que te pegue esta enfermedad Lo cual supongo que está bien Obviamente antes de ponerte una madre así Pues tenemos que revisar Qué es lo que opina Y qué es lo que están reportando autoridades Como la FDA en Estados Unidos Primero yo quiero que esté aprobado Primero en Estados Unidos Pero ajá Si está aprobado en Estados Unidos O en Alemania Jalo Si viene nada más de China a México Y nos están diciendo Órale, ponte la y va a funcionar Espérate Yo quiero ver Yo quiero ver como los papelitos Pero Sí, aparentemente están empezando Con una vacuna O sea, si ya te dio COVID Pues allá tú Que Dios te bendiga A ver si sobrevives Pero a los que no nos ha dado Jalo Jalo bien cabrón Nada más necesito que esté como aprobada En gobiernos un poquito más serios Porque el de China Me da cosa Hay algo Hay algo que hace que yo no pueda confiar 100% en China Hay demasiada censura Hay demasiado mugrero Hay demasiadas cosas controladas por gobierno Y a China le conviene Que el resto del mundo También empiece a funcionar otra vez Porque uno y cuando ellos Empiecen a reabrir su economía Si no hay clientes Que los clientes de China Son todo el planeta Si no hay clientes No te sirve nada Estar reabriendo tu país Entonces China Tiene que ayudar a salvar el mundo Todos los laboratorios Tienen que estar trabajando En vacunas Ya sean curas O escudos Pero Necesito ver Una segunda opinión Por parte de científicos Ya sea europeos O americanos Porque pues China tiene un historial De censura Y pues no jalo Nada más Vamos a ver lo que pasa Pero supongo que son buenas noticias Lo probaron en Changuitos Y los Changuitos no se enfermaron Quiero ser de los siguientes Nada más Apruebamela en Estados Unidos O en Europa Creo que tiene sentido Y que no está mal Mi línea de pensamiento Pero Ustedes díganme Que es lo que opinan al respecto Si quieren leer ese artículo completo Lo pueden encontrar en el New York Post Está bien interesante Y sí Sinovac Biotech Se pueden meter un bar O si lo que están diciendo Es cierto De ahí Dames y cabros Vamos con noticias De Estados Unidos Y deportes El día de hoy Está sucediendo El NFL Draft Day Aparentemente va a ser Como por los próximos Tres días Y esta clase de eventos Es lo que hacen A Estados Unidos Grande Esta clase de eventos Es lo que hacen Que Estados Unidos Sea enorme Porque pues son Todos los equipos De la NFL Y del peor Al mejor Todos van escogiendo A los jugadores Entonces el peor equipo Llega Es el primero En escoger el jugador Aparentemente Acaba de suceder Mientras estamos grabando Este video El jugador Joe Burrow De la LSU Louisiana State University Aparentemente Es el mejor jugador En este momento De universidad Y se lo acaban De llevar los Bengals Porque aparentemente Los Cincinnati Bengals Son los peores En este momento Entonces De peor a mejor Van seleccionando jugadores Y esta clase de eventos Es lo que hace A Estados Unidos Grande Porque todos estos jugadores Son seleccionados Nada más De universidades Esto es enorme Deja tu lado deportivo Que el lado deportivo Esta increíble Y es un mega show Y esta de huevo Deja tu el lado deportivo El lado de Selecciona este jugador Y viene de la Louisiana State University Y el otro wey Pues yo selecciono este Y viene de Alabama Fucking Texas A&M Texas Longhorns Y empiezan a seleccionar A jugadores De ciertas universidades Eso es pura publicidad Para estas universidades Entonces el deporte Esta de cierta forma Patrocinando A las universidades Las universidades Empiezan a ganar fans Y los niños crecen Diciendo Quiero ser como Michael Jordan Bueno ¿A qué universidad Fue Michael Jordan? Fue a la North Carolina University Fuck Quiero ser como Michael Jordan Quiero ir a la North Carolina University Quiero ser como Zion Williamson Tengo que ir a Duke Y así va seleccionando Quiero ser como Este nuevo huerco Joe Burrow Que Yo no sigo mucho La NCAA En este momento Quiero ser como Joe Burrow Wey Vamos a la Louisiana State University Y eso es lo que hace Grande a Estados Unidos Que la gente Es fan De las universidades E ir a una universidad Es bien visto Te lo aplauden Y si es deuda Pero es La gente se educa Contra En México Tú dices Wey Pues fui al tech Pinche fresa Que cabrón Edúcate ¿De qué wey? Este No pues fui a la Universidad Autónoma De Nuevo León La UNAM Está mejor Cáete el hocico Wey O sea Aquí la gente Se pelea Pero por pendejadas Y a veces Hasta le tiran A la persona Que se está educando Y es de Necesitamos en México Hacer las universidades Famosas No sé si debe ser Por medio de deportes No sé qué es lo que quieren ustedes Pero según yo Todas las universidades Deberían tener equipos de fútbol Y debería ser obligatorio Que todos los equipos profesionales Jueguen contra los equipos universitarios Mínimo una o dos veces al año Y ver Pues hacer show Nada más Para que las universidades Se hagan famosas Que la gente quiera ir Que jale endeudarse No hay pedo Que la gente jale endeudarse Por 10 años Pero pues que se me eduquen Y los metes al sistema Eso es lo que está pasando En Estados Unidos Sí Los huercos en Estados Unidos Van a la universidad Se endeudan Y sí Qué feo Pero se endeudaron Y recibieron una educación Y ya pueden entrar A tu línea de trabajo Tienes a más personas educadas Más que antes Es bueno Contra México Que pues Está cabrón La raza aparte Lo quiere gratis Y la verga Dame todo Y dámelo gratis A la verga Ok Y pagas impuestos No Pero dámelo Dámelo Servicio médico Lo quiero Pagas impuestos No Pero lo quiero Dámelo Vamos a cerrar la pinche calle Y nadie va a poder pasar al aeropuerto Hasta que me lo des Lo que yo quiero Gratis Es que puta Pero sí Eso Ajá Esta clase de eventos Es lo que hace Estados Unidos Grande En estos momentos Aparentemente El jugador Que hay que seguir Se llama Joe Burrow Aparentemente Está bien duro Pero pues este güey No sé por qué me recuerda Puede ser de dos formas Puede ser como Baker Mayfield De los Cleveland Browns Puede ser como Baker Mayfield Y que le vaya de huevos Y que esté a punto de iniciar Una carrera increíble O puede ser como Johnny Manziel Quien ganó el Heisman Trophy El vato estaba en Texas A&M Y va a ser un prospecto enorme Le iba a ir de huevo Y al final Pues siempre no Y en este momento Pues se acabó su carrera Anda buscando un puesto En la XFL Porque pues Ajá Se le acabó su carrera En la NFL Intentó en Canadá No lo logró Y listo Entonces Le puede ir o muy bien O muy mal Vamos a ver que es lo que pasa Pero todo para indicar Que esos números Es uno de esos jugadores Que viene para quedarse Y puede ser el siguiente Tom Brady Y ya Nada más lo mencionamos Porque pues es un dato histórico Acaban de seleccionar A este tal Joe Burrow Como jugador De los Cincinnati Bengals Ha Ve nomás Y ya Damas y caballeros Esa es toda la información Que tengo para ustedes El día de hoy Esta tincha ya salió Link abajo Si la quieres checar También está en rosa Link abajo Si la quieres Está increíble Y si te llevas dos Te regalamos Una oficial De JaGoon Porque es mi cumpleaños Es hora de que usen Colores chingones ¿Por qué no? Felicidades a todos los que están ganando Hay varios ganadores Está de huevos Y durante todo Este fin de semana Va a haber ganadores Porque este domingo Marca tu calendario Este domingo Cumplo 29 años Ay cabrón Mañana hablamos de eso Mañana hablamos sobre lo que es cumplir 29 años Y lo que es envejecer Mañana hablamos sobre Toca este video como anual En donde hablamos de Pues las 28 cosas que aprendí a mis 28 años Vamos a hablar de un montón de cosas Va a ser una conversión muy interesante Entonces pues no puedo esperar a mañana Mañana va a estar bueno Va a estar chingón Y como este año no hay fiesta Estoy regalando un chingo de cosas Tichas Y stickers Link abajo Hay un montón de ganadores Quiero que tú seas uno de ellos Vas Te mando un abrazo de lejitos Y hasta mañana Yo soy Jacob Wong Y ahora estás informado Te quiero un chingo Bye